LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Bueno, ya solo te digo que es un recorrido de AUPA Del que aprenderemos muchísimo Y del que creo que con 30 minutos nos vamos a quedar cortos David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, con ganas de hablar con Elena Que tengo la suerte de conocerla hace años Y para mí es un referente de mujer que hay que seguir profesional Con una capacidad increíble Y además con esa actitud siempre positiva Que ya lo descubriréis Desde luego, Elena Metés, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias, encantada de estar con vosotros Gracias a ti por Acompañarnos, por aceptar venir aquí A charlar un ratito con nosotros Esperemos que pases un rato Agradable faltaría más Vamos a descubrir el que es el reto líder de esta semana Y compartámoslo también con nuestra invitada David Mira, seguimos Este mes de septiembre decíamos El agradecimiento, ¿no? La semana pasada era, oye, valorar las pequeñas cosas Y hoy, mira, hay una cosa que seguro Edu, tú has visto mil veces en las películas ¿Sabes? Estas películas americanas, ¿no? Antes de comer que van a bendecir la mesa, ¿no? Correcto, sí Sí Pues el reto líder va de esto Oye, al final cada día comemos varias veces al día Pero, ¿cuántas veces comemos casi casi sin pensar? ¿No? Decir, oye, venga, estoy aquí engullendo más que comiendo Se trata de, antes de comer algo, oye, tener ese pensamiento de valorar lo que tienes Agradecerlo, ¿no? Y ser consciente de que, oye, gracias a que nos alimentamos Y que tenemos la suerte de poder comer Pues tenemos la vida que tenemos Qué bueno, qué maravilla, qué maravilla Y es eso, y a la hora de comer, exacto, tranquilidad Vamos a, un poco pensemos en lo que estamos comiendo Porque estamos ahí pendientes, a veces incluso Nos ha pasado que sin querer estamos comiendo mirando el móvil Por Dios, por Dios, calma, calma, tranquilidad Si hay más gente alrededor, oye, miremonos, charlemos Un poco repasemos cómo ha ido el día Y si estamos comiendo solos, pues, oye, podemos estar mirando la pared un rato Que no pasa nada Que yo creo que a nuestro cerebro le irá bien para coger un poquito de oxígeno Porque, madre mía, qué vida está Qué ritmo, qué ritmo Y no somos ejemplos, no somos ejemplares para nada No estamos dando lecciones, pero sí que es verdad que nos damos cuenta Y de alguna forma, pues, hombre, intentamos también que estos Mira, 30 minutitos que tenéis para comer Escuchéis un capítulo de Lunes Inspiradores Oye, maravilloso Ay, qué bien Bueno, Elena, a ver, a ver, a ver Bueno, primero, ¿qué te ha parecido el reto líder? Me ha encantado Es que además creo que estar agradecido siempre por muchas cosas Es sanísimo para mantener un nivel alto de optimismo y de felicidad Y yo estoy muy agradecida de tantísimas cosas Que me parece un reto fantástico Qué bueno, qué bueno Esa consciencia de todo lo que se hace en todo momento Y más cuando se está comiendo Oye, que somos una cultura que nos cuesta comer Oye, hagámoslo bien, por favor Fantástico Yo he empezado a hacer ayunos Porque estoy muy preocupada con el envejecimiento Y eso te ayuda a ser mucho más consciente de lo que comes O sea, que bueno, creo que estoy totalmente encantada con el reto Ah, pues fantástico Oye, pues unas recomendaciones Está bien, está bien saberlo Está bien ¿Y qué es para ti un lunes, Elena? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, la verdad es que estaba pensando Que es para mí un lunes Pues un lunes es 6.45 levantarse Levantar a mi hijo Llevarlo al autobús A las 8 empiezo a hacer HIIT Que es como un ejercicio High Intensive Interval No sé qué Bueno, trading Que es horrible Que te pones a sudar como un loco Durante 40 minutos Ducha corriendo Y normalmente, bueno Vaya a volver a la oficina O trabajar desde casa Y bueno, pues mi trabajo es súper variado Pero sobre todo Ayudar a la gente A evolucionar en los proyectos Que estemos teniendo entre manos Y ir tomando decisiones ¿Suelo comer algo ligero? O vamos Y nada Y seguir trabajando Pero en general Yo a las 5 y media 6 Estoy He terminado Y me reincorporo como madre de full time Tengo otra niña también O sea, tengo dos Y estoy con ellos Y me voy a dormir prontito Y punto A leer Y a dormir Ese es mi lunes Qué bien Oye, pues creo que no se puede empezar De la mejor forma Sin duda Qué maravilla De momentos Obviamente Que atesorar Cada uno de ellos Desde los más a los menos importantes Todos tienen su relevancia Como los momentos de relevancia En toda la trayectoria Personal, profesional De nuestra invitada Que sin duda Como decíamos antes David Verdad que con 30 minutos Nos vamos a quedar cortos Creo yo Exacto Ya hemos visto que empieza la semana De forma intensa Que esto ya nos indica Cómo es su forma de llevar el día a día Pero bueno Como siempre Con esa sonrisa Y ese optimismo Elena Tú has tenido esta trayectoria profesional Exitosa En el mundo de la empresa Has liderado empresas muy grandes Como es el caso de Rastreator en España Y ahora pues con el nuevo proyecto RVU Que luego también nos vas a contar Estás llevando muchos mercados Es decir, vamos Tienes lo que sería una vida profesional De éxito y de liderazgo Hablamos de cuando empiezas Como niña, como adolescente ¿Crees que en la educación En los valores de tu familia ¿Hay algo que te potenció Ese liderazgo que has desarrollado Y que tienes? Yo creo que lo que potenciaron en mi casa Fue la resiliencia La frustración Yo era disléxica Y me ayudaron a que Si te esfuerzas Sigues teniendo cada vez más Como que no había límites O sea que no Cuando en el colegio llamaron a mis padres En plan Esta niña es tonta Y me dijo No es tonta Ya lo sé yo Y entonces yo creo que Que eso ha sido muy importante Porque Es no limits Yo se lo digo a todo el mundo Yo pienso que cuando hay una actitud Para seguir creciendo Solo tienes que trabajar Y llega Entonces esa sensación De que no tengo No tengo ningún tipo de límite Que solo tengo que soñar Y seguir trabajando Y trabajando Eso me lo han potenciado Eso es una cosa Y otra cosa también Y lo habéis mencionado Con el agradecimiento Mi madre siempre me va diciendo Ay que bonito Ay muchas gracias Ay Y ser muy consciente De lo privilegiados que somos De tener gente alrededor Que nos quiere Que nos cuida Que nos apoya Y tener algo que comer todos los días Y estar O sea creo que no A veces se nos olvida De lo privilegiados que somos Y eso es algo que también En mi familia Ha estado muy presente La sensación de Oye Eres un privilegiado Usa tus privilegios Y te muestra lo que vales ¿No? Entonces yo creo que sí Para mí La educación que he recibido Ha sido fundamental Para donde estoy Sin duda Qué bueno Oye hablabas de la dislexia ¿Tú lo identificaron de niña? Porque en mi caso Que fue Yo lo he descubierto de mayor ¿No? Pero pues escribía del revés ¿Cómo fue tu caso? Pues mi caso fue complicado Porque mi padre lo cambiaron De oficina Trabajaba en un banco Y entonces Me cambiaron a un nuevo colegio Y yo Hacía como que leía Pero memorizaba las palabras Yo no leía No sabía leer Entonces Cuando volví a Madrid Y era un colegio En Valladolid Pero que me dejaron apartado Me dijeron Esta niña no Y entonces cuando volví a Madrid Y ahora tercero de EGB Fue cuando le dijeron Oye Es que no sabe leer O sea Que no Que no Que no sabemos Cómo ha llegado hasta aquí Sin saber leer Pero que todavía no sabe leer Y ya cuando me hicieron pruebas Y lo descubrí Y fue cuando me dijeron Oye Igual necesitaría un colegio especial O algo Porque al principio Porque ahí está el gap O sea Yo mi dislexia Era Bien Bien De las buenas Y fue ahí Cuando empecé a mejorar Mis evaluaciones Y siempre digo Que ha sido siempre para arriba ¿Tuviste que cambiar entonces De colegio? No Me quedé en el colegio Pero bueno Y al principio Suspendía todo Y luego empecé a probar alguna Y luego empecé a sacar buenas notas Y luego acabé con matrículas Entonces Fue un poco una evolución Bastante Bueno Oye Pues eres un ejemplo De que se puede superar Una dislexia Y tener éxito profesional Sin duda Así que fantástico Que es muy importante Porque mi hija es disléxica Y claro Ese genético Entonces bueno Bueno pues Es completamente distinto O sea La percepción que tiene una persona Cuando ya sabes Que es que No pasa nada De hecho Yo creo que tenemos Un componente Más creativo Y somos más resilientes O sea Que es fantástico Qué bueno Y tú te orientas Hacia las finanzas Ya de bastante joven O sea Inicias tu carrera En el mundo de las finanzas Primero estudiando Y después a nivel profesional ¿Cómo? ¿Qué te lleva allí? ¿Es porque Oye La parte numérica Se te daba mejor? ¿Te gustaba el mundo De la empresa financiero? Bueno Era un poco Por demostrar Que se podían romper Todos los techos ¿No? Yo era como Voy a demostrar Voy a ser la jefa Al mundo mundial Del mundo de las finanzas Que es lo más masculino Que se me podía ocurrir En ese momento No era un poco Por fastidiar Vamos No Tenía muchos referentes En casa Pero Me gustaba el mundo De los negocios Siempre me ha encantado Montar negocietes También me consideraba Que era un cajón desastre Era muy generalista O sea Sí estaba entrando En el mundo de las finanzas Pero No pensaba Que me estaba limitando Al revés Pensaba que estaba Abriendo puertas Y Bueno Cuando Empiezas a trabajar Estuviste En aquel momento Era Arthur Andersen ¿No? Que Una escuela muy buena ¿No? Para la parte De la parte financiera Pero De repente Decides hacer Un MBA Y Empiezas una empresa ¿No? Montas un Un proyecto Cuéntanos toda esta experiencia ¿Cómo ¿Cómo te fue? ¿Cómo cambió? Arthur Andersen Me enseñó Que probablemente Mi obsesión De que No había techo de cristal Era un poco Realista Y no Igual no era la manera O sea Me enseñó Que igual la manera De romper los techos No era desde dentro Sino desde fuera Esto se combinó Con que mi padre Que había trabajado Y mi padre Que era mi modelo Máximo De profesional Pues de repente Con 53 Prejubilado Y de repente Dijo No controlas tu destino Entonces me entró Obsesión De que tengo que controlar Mi destino Tengo que crear Una empresa En la que Tenga una sensación De pertenencia Como Arthur Andersen Que éramos todos Arturitos Y aprendías un montón Y crecías un montón Pero que no tenga Techos Y que sea más flexible Y que la presencia No sea De 24 horas Porque yo siempre Tenía muy claro Que para mí La familia era muy importante Y controlar los errores Entonces yo quería Crear algo Hecho Por y para mis ideales Y mi manera De trabajar Y entonces empecé A crear Empresas Caí en seguros Porque mi padre Venía de seguros Y yo De Arthur No sabía De nada En concreto Y entonces Caí en seguros Y empezamos a montar Una cosa En la red azul Que trataba De consolidar Corredurías Y eso no salió En el origen En el proyecto original ¿No? Siempre hay que pivotar 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 Pero existe Salió PuntoSeguro.com Que hoy en día Todavía gestiona Mi hermano O sea Que bueno Que han salido Tardamos Muchos años En dar la vuelta Y buscando fondos Para eso Engancho Con First Europa Day Que era Que intentaba montar eso A nivel europeo Y entonces Me dicen ¿Tú no tienes Un novio alemán? Yo le intento Vender PuntoSeguro Intento levantar fondos Para PuntoSeguro Y al final me dicen Pues vente a Alemania Con nosotros Yo no hablaba alemán Pero el proyecto Era muy parecido ¿No? Yo siempre digo Cuando cambias de país Es mejor hacer Lo que tú sabes Cuando te quedas En tu país Prueba a hacer Cosas distintas ¿No? Y pues nada Me fui a Alemania A hacer Lo mismo Pero en otro idioma Que no hablaba Lo cual Un poco más complicado Pero Y a los dos años Esa empresa Quiebra Estábamos en la burbuja A las .com Se nos cae una ronda Eso quiebra Y entro Y entonces En esa quiebra Viene Adminar Group Y me hace una oferta De decir Oye Vente con nosotros Queremos montar esto En España Me vuelvo a España Y ya lo que todo el mundo conoce ¿No? Se montó rastreator Y funciona muy bien Y te lo estoy acordando Porque es que si no Igual O me quieres ir preguntando Pero vamos Y luego rastreator Funciona muy bien Yo crezco profesionalmente Cojo más países Y estamos Vamos a hablar de rastreator Vamos a hablar de rastreator Antes me gustaría Si ir Oye Lo que explicabas Del techo de cristal ¿No? Que ¿Qué es lo que te das cuenta? O sea Hay que irnos 20 años atrás ¿No? Estamos hablando Claro Que tú empezabas Yo empezaba Yo me doy cuenta Es bastante sencillo Yo me doy cuenta De que Por supuesto Todos los socios Son hombres Que eso era normal Todos los subsocios O lo que era También Pero todos los gerentes Que es como Había solo dos mujeres Y yo veía Que Las dos mujeres A la escuela Yo consideraba Que eran profesionales Fantásticas No tenían ni familia Ni pareja Y además Yo notaba Que el nivel de exigencia Les tenían como Que demostrar más No sé Yo allí veí que O sea ¿Sabes lo que pasa? Yo veía que no eran Potenciales socios Y digo Si yo lo veo tan claro ¿Por qué? ¿Cuál es el perfil Que nos están metiendo? Que ellas no son Potenciales socios Y esto sí Entonces veías Unos patrones Unos modelos Que dices No, esto no funciona Porque si La más trabajadora Capaz No sé qué es Yo veo que no va a ser socia Ni Porque voy a serlo yo ¿No? No, yo no soy especialmente Entonces Bueno, lo identificaba Bastante rápido Yo a los tres meses De estar en Arthur Anderson Ya dije que Dije Tengo que estar aquí Porque es una escuela Y me puse Límite de dos años Y en dos años Un día Dimití O sea que Yo estoy muy claro Que era el sitio Donde tenía que aprender Pero que no era el sitio Donde yo iba a romper el techo Es interesante Y La pregunta es Oye, ¿cómo he evolucionado Esto en 20 años? Yo el otro día Para una empresa Que querían hacer un partnership Me entré en la web Y de repente Estoy mirando su web Y no sé Una empresa Ponde 100 personas Y tenías en la primera línea Todo Managers Blancos ¿No? Digamos Todos de la Pues entre 40 y 50 años Sentados en la primera fila Todo de hombres alrededor Y detrás Un grupo de mujeres Como No apartadas Pero sí tapadas ¿No? Y decía Empecemos por aquí ¿No? Y no sé ¿Cómo ves tú Lo que has podido Tú que has dirigido Empresas ¿Qué has podido aplicar? ¿O qué crees Que se puede hacer Para mejorar En este sentido? O sea Yo creo que hay empresas Que funcionan De hecho Cuando yo me fui Con Admiral Que estudié Yo siempre digo A las chicas Sobre todo jóvenes Mira las cúpulas Porque eso te va a ayudar mucho Mira quién va a ser tu jefe Mira cómo están los anteriores Porque probablemente Te va a orientar mucho ¿No? O sea Para mí Admiral Group Que fue los que apostaron Por mí Me mandaron a España A montar rastrator Si te fijas ahora mismo Están cotizados En Inglaterra Y es la única empresa Que tiene una CEO mujer Y un chairman mujer Y no lo hemos hecho aposta O sea Pero realmente Cuando tú encuentras Entornos en los que Eso deja de ser Es que no había No hay ni capítulo De inclusión Ni diversidad Porque es que no No había No había nada Que nos hiciera diferentes Te das cuenta Que las carreras Se evolucionan De manera natural Y no No implica ¿Sabes? Es que no tienes Ninguna discusión Que tener Entonces bueno Pues hay entornos En los que no se produce En estas mismas circunstancias Y bueno Se ve bastante Claro Se percibe Hay demasiados todavía A ver si podemos Cambiarlo Oye ¿Y cómo vives tú ese Cuando cierra La compañía alemana? ¿Cómo vives? Porque claro Para ti es una apuesta grande Tú te vas a Alemania Le vuelcas todo En el proyecto ¿No? No sé si al final Aprendiste alemán O no Sí aprendí No mucho Pero suficiente Para manejarme Bueno Fue muy duro Pero fíjate Yo hasta ese momento Había sido como Un workaholic O sea yo era Porque yo quería Tener familia Pero bueno Pero lo primero Era seguir creciendo Mejor 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 Más Y en Alemania Me quedé embarazada En ese periodo Y tuve a mi hijo Y dije Qué faena quedarme embarazada Ahora que toca La estacionalidad Alemana O sea En ese momento Me pareció horrible Y cuando quebró todo De repente me encontré Con mi hijo en brazos Y dije Pero qué tontería Qué más da Qué más da ¿No? O sea A mí La quiebra Me ha ayudado mucho Uno porque me ha ayudado A entender Cómo se cierran las cosas Y hay que hacerlas ordenadas Y es la parte técnica Pero hay otra parte Que es que te recuerda Que lo único importante Son las personas Y que los vehículos Las empresas Son vehículos de inversión Que pueden morir Pueden vivir Pueden evolucionar Y no me importa nada O sea Yo no tengo ningún apego Pero incluso O sea Rastrata Y digo Pues igual en algún momento Quebramos Pues será porque Alguien lo ha hecho mejor Que nosotros Y no pasa nada Y yo siempre digo No pasa nada Y si pasa se le saluda ¿No? Lo tenemos puesto En la oficina Y todo en la pared A mí Esa quiebra Me hizo madurar Mucho como profesional Porque yo hasta ese momento A veces me hundía En pasos de agua O sea Veía Decía Uy no sé Bueno Yonar Tlandes No me acuerdo Un derivado Que me salía mal Y pensaba que el banco Tenía una exposición Horrible Y yo estaba ahí Con mi Excel Y no podía dormir Y no podía dormir Porque había un derivado Y me había salido mal El Excel Igual ¿Sabes? O sea que no tenía Entonces A mí me ayudó mucho A relativizar Y eso me hizo Muchísima mejor profesional Y me ayudó mucho A ordenar mis tiempos Y me hizo mucho Mejor profesional Entonces bueno Esa quiebra para mí Ha sido clave Para lo que soy hoy en día Y bueno Pues lo gestioné Pues en ese momento Quebrar es una mierda Yo siempre lo digo Digo Me parece que Pero oye Dentro de que es una mierda Es lo que más me ha enseñado ¿No? Y sacas muchas cosas positivas ¿No? Que eso es Es la ventaja Decir Oye en el momento Es muy duro Pero oye En unos meses Te das cuenta De lo positivo que ha sido O lo que te ha aportado ¿No? Pues mejor Aplicarlo en ese mismo Un momento ¿No? Ya sabes Ser consciente Vale Es duro Pero sé que me va a aportar Cosas buenas Hablamos entonces De Rastreator Tú te plantas En España Tú sola ¿No? Con una Con una oficina Montar una empresa Que ahora mismo Es líder en su sector Bueno yo sola no En este momento Estoy casada Dejo a mi marido En Alemania Y me vengo Con un niño De un año Sola a España Porque Eso parece que no Pero Se me sube un horror Y me vengo Y me vengo Una Bueno Primero un business center Porque no Sabes Luego ya empecé Empecé a contratar Y empecé a crecer Y no tuviste dudas Oye decir Porque claro Era Es empezar una empresa De cero Aunque tienes el soporte De un grupo Como Admiral Que tiene mucho Mucha atracción Pero igualmente Estás tú Para todo O sea Tienes que hacer Cualquier cosa No dudaste En ese momento Oye con un bebé De un año Voy y puedo con todo Pues es que no dudé Ni un momento Yo creo que esa fue Parte del éxito Fue que iba como Un burro Con orejeras Dije Esta es la tercera oportunidad ¿No? Ya lo he intentado Lo he intentado Un poco aseguro Esta es la tercera Me la debo Me la debo Voy a dar Lo mejor de mí Y es que sabía Que iba Es que sabía Lo que había que hacer Es que me había dado Tantos tortazos antes De tecnología De comercial O sea Es que Y había aprendido Tanto Llevaba ya cinco años Entiendo a montar El modelo Entonces cuando llegué A España Otra vez En mi país Que estaba cómoda Porque ya es extinto Sabía lo que había que hacer O sea Fui con un nivel De agresividad Y de convencimiento Y luego Hay otra cosa Que siempre cuento No es lo mismo Apostar con Capital Family and Friends Que apostar con Capital Grande Con Family and Friends A mí inventaba El canguelo A mí yo O sea Yo siempre digo Nunca hubiera llamado Rastrato, rastrato Si el dinero Hubiera sido de mi padre Porque es que ¿Sabes? ¿Eh? Entonces yo no Yo no me pongo como Ay soy una emprendedora Maravillosa No Yo tuve el backing Que estaba Y Mucho convencimiento Y muchas ganas De hacerlo Pero Pero bueno Que Era más O sea Es una oportunidad única Claro Y oye Y ha salido muy bien Y es interesante esto Que decías al final De los errores Ha sido lo que te ha permitido Tener este éxito A mí ya Bueno Aparte de contigo Con todo el equipo De rastreator Es una empresa Que me gusta mucho Por cómo hacéis las cosas Todo el mundo Todo el mundo adora El perrito El rastreator Pero Pero aparte Está el componente humano Que siempre habéis tenido Que ahí nos hemos ido Retro inventando Las dos compañías Ciberclic y rastreator Muchísimo Cuenta 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 un poco Cómo entendías tú Que había que crear la empresa Cuáles crees Que fueron las claves Con las personas Que podías compartir En este sentido Bueno O sea Yo creo que esto Y la gente a veces A veces Se lo pierde Porque no lo ve ¿No? Pero yo creo que el éxito De rastreator Es el equipo Y suena como muy tópico Pero es la cultura Y el equipo Que hemos creado La velocidad La atracción Que teníamos Y todavía tenemos Pero es verdad Que somos muchos más Y esto ha crecido Pero fue clave Nosotros teníamos Yo tenía unos valores Muy muy clavos O sea De esto es lo que Entré en un grupo Admiral Que para ellos Era fundamental Ser Great places to work Yo de repente Encontré en la horma Mi zapato Y entonces O sea Un montón de valores De todo tipo Pero vamos Sobre todo Es de respeto De ganas De lucha De optimismo De millones de cosas ¿No? Que nos hacen Tengo por aquí Mira A ver si lo tengo Ah no no lo tengo Tenemos una Tenemos lo del ratón ¿No? Que tenemos Que pone los valores ¿No? Pero al final Lo que nosotros decimos Es la persona Está en el centro Y la persona Somos nuestros usuarios Nuestros empleados Y la sociedad Para mí Contribuir a la sociedad Y dar de vuelta Tampoco lo que hablábamos ¿No? El agradecimiento Y el revertir ¿No? Y hacer las cosas Para mí era muy importante Estar en un negocio Que ayuda ¿No? Y siempre decimos Oye que te ahorro dinero Y tiempo Bueno pero para mí Era más Y va más allá Es aportar transparencia A un mercado Es que Oye no no Es que Es cogerte todas las condiciones De los bancos Es cogerte las condiciones De las obraduras Y ponerlas Y compararlas Y ayudar a la gente Porque no todo el mundo Tiene la misma educación financiera No todo el mundo Sabe comparar Porque aunque quiera Es que no sabe Si esto es mejor Esto es peor Entonces O sea creíamos tanto Y creemos tanto En lo que estábamos haciendo Que solo por Solo manteniendo la consistencia Salían las cosas ¿Sabes? No había muchas líneas No había De qué hay que hacer O qué no Pero estábamos todos Tan alineados En el propósito Que queríamos conseguir Que la velocidad de crucero Era impresionante La verdad Bueno y luego Lo que dices ¿No? De buscar personas Que estaban alineadas Con el propósito Con los valores Todo esto Hace que sea más fácil Pero bueno Necesitan Alguien Que los defina Que los trabaje Y ahí hiciste Un súper trabajo Entonces Oye la compañía funciona Vais creciendo Os convertís Claramente En el líder En España Y eso Te lleva Que Admirar Te proponga Un nuevo reto ¿No? Y de repente Es un poco una mezcla Es una mezcla Es que yo tengo Ciclos de siete años O sea siete años Y tengo cuadernitos Que apunto las cosas Yo me he dado cuenta Que hay un momento Que ya no aporto más Que no es mi Fortaleza Y yo era consciente Que el siguiente paso Lo tenía que dar otro Y yo tenía un equipo Buenísimo O sea tenía dos o tres personas Que podían ser Mi posición Y entonces Yo doy un paso Atrás en el día a día Y Fernando Summers Coge la dirección general Y yo me mantengo Como presidenta Que sigo Entonces Depende del momento De mi vida Pues estoy más o menos Metida en operaciones En rastreador Estoy a tope Pues cuando hay más cosas De innovación Y de crear Entonces entro más Porque es mi fuerte Entonces yo me dedico A varias cosas Andí rastreador Por el mundo Que le digo Que vamos a China A Turquía Y nos va mal Pero nos vamos a México Y funciona Y ahora estamos Que vamos a abrir En Middle East Con Joaquín Me dedico a la expansión Internacional Pero entonces el grupo Me dice Oye que Ayúdanos a supervisar Otras cosas Entonces empiezo A supervisar cosas Que no había creado yo Pero que necesitaban Mi ayuda Entonces empiezo Con Francia Francia incluso Empecé antes De dejar de ser Directora general Pero hay un momento En el que me dan La matriz O sea hay un momento Que me dicen Toma Elena Confuse.com Y entonces Realmente Cuando gestionas cosas grandes A los teatores Era un 20% De lo que estaba gestionando Entonces en esos momentos Pues mi presencia En Rastreator Es menor Entonces bueno Me dan todo Y creo Pingüis Que no es muy conocido En España Pero bueno Pingüin Portal Que lo que hacía Era un holding De todo lo que yo Supervisaba Yo recuerdo Elena Una vez que vine A Rastreator Y a ti te encuentro En una oficina O sea en la misma oficina Pero con Separada Porque tenías que estar En un espacio distinto Por temas de privacidad Y oye ¿Cómo ha ido este? Bueno Este cristal que ves Es mi separación Con Rastreator O sea siempre me tienen Porque todas las oficinas Siempre son abiertas Pero entonces Cuando vengo Bueno pero no solo También por privacidad Sino por un poco De dejar espacio A mis equipos ¿No? O sea Porque yo me meto en todo Yo voy paseando Por las salas Y hago algo Y me meto Y me pongo a contestar El teléfono Y me pongo a opinar Me tienen un poco Recluida Para controlarme Oye ¿Y cómo vives tú? Claro De pasar un proyecto De España Concentrarte solo Con una prioridad A trabajar ahora Con un montón de proyectos Con un montón de países Y con muchas personas ¿Cómo vives este cambio? ¿Y cuál es el siguiente? No sé si estás ya a punto De llegar a los 7 años No No bueno Estoy en mitad de ciclo O sea primero Pues fue un cambio Y el cambio era Bueno primero Llevar como el mundo Y luego Facilitar un spin-off O sea Todos aquellos unidades De negocio Que eran comparación Que estaban bajo Mi supervisión Estaban Seguían siendo propiedad De Adminar Group Que es un grupo maravilloso Pero que no deja de ser Una aseguradora de directo Entonces había una serie De conflictos de intereses La parte de supervisión legal Se estaba complicando Y realmente creíamos Que podíamos volar Más lejos Con otra propiedad Entonces Pues el año pasado Hicimos el proceso De venta Y entonces Ahora estoy en mitad De ciclo He hecho un proceso De venta Estoy todavía Muy vinculada He perdido responsabilidad He perdido Porque he perdido En este proceso He perdido la matriz Otra vez He vuelto a España O sea He vuelto a España Se llega en España Pero ahora mismo Dedico más tiempo A España Dedico más tiempo A Francia Porque ahora soy Jefe internacional Que entonces Lo que va a llevar Es el desarrollo europeo ¿Cómo lo llevo? Lo llevo genial O sea Estoy disfrutando Primero Lo llevo genial Porque la hipótesis De vendernos Era Tenemos que seguir Creciendo y aprendiendo Y hemos entrado Con Arby Que es un grupo Americano Que es O sea Es que A mí se me caen Los ojos Cuando veo Tengo acceso A un montón de negocios Headline Tank rate Bueno es que no te haces La idea El holding en el que estoy Ha habido Un artículo De Wall Street Que decían The hidden gems Es que Es el número 4 En tráfico Por detrás de Google Pero no lo conoce nadie Es un holding muy curioso Que se dedica A la creación De contenidos De alta calidad Y de transaccionalidad Entonces He pasado A set of holding En la Premier League Estoy en Premier League Ahora Y entonces Claro Estoy aprendiendo Muchísimas cosas Que ni se me habían ocurrido Me están haciendo pensar Mucho hacia Donde viene el futuro El pasado Y que va a pasar Con data O sea Es que Estoy en un momento De aprendizaje Entonces estoy en mitad de ciclo Estoy en mitad de ciclo En los mitad de ciclo Es cuando debería de empezar A pensar Que voy a hacer Dentro de 2 o 3 años Pero bueno Por ahora Estoy bien Estoy bien Que bueno Oye pues Nos estamos quedando ya Sin tiempo Nos queda la última pregunta Elena Es a ti ¿Quién O qué te inspira? Pues mira Es que A mí me inspiran Muchísimas cosas O sea Me inspira Me inspira mucho La naturaleza El irme a dar un paseo O sea Yo El El Respirar O sea Que no es Que dices Oye Que me inspira No es que yo Me doy un paseo Y voy abrazando árboles Que mis hijos se ríen Pero a mí Me inspira A mí me inspira La naturaleza Creo que la naturaleza Es lo más bello Y hablamos El agradecimiento Me inspira El aprendizaje Yo Lo que me gusta Es aprender Entonces siempre que puedo Estoy pues Leyendo O tratando De absorber Por todas partes Me inspira La bondad Me inspira La gente Que es generosa Que Generosa con su tiempo Generosa con su Que ayuda a los demás Que tiene Que tiene ambiciones Más altas Que sí mismo Entonces a mí Hay muchas cosas Que me inspiran La verdad Igual demasiadas Igual demasiadas De todo el día En una nube A veces me dicen Dices Es que parece que vas Como en una nube Y a veces Me voy dejando Soy muy despistada Me voy dejando Toda la parte De vida real Se va perdiendo Pero sí Hay muchas cosas Que me inspiran La verdad Tú piensa esto Que nunca son Demasiadas Aquí estamos En la comunidad De inspiradores E inspiradoras Y oye Nunca son demasiadas Con Edu Todo lo que has dicho Nos inspira Edu La naturaleza La bondad Todo esto Esto Edu Lo representa También con Edu Hablando de comida La comida También nos inspira Un poco Hay que decirlo Un poco sí Un poco sí Un poco sí Hombre a ver Es que claro Yo creo un poco La clave está en eso Como decíamos El un poco Mirar a nuestro alrededor Es que La pantallita La pantallita Y la pantallita Y es normal Es que estamos todos Pegados a ellas Porque no deja de ser Una ventana extraordinaria Al mundo Pero también tenemos Ventanas en casa Que también nos muestran Un mundo más cercano Y más bonito Más también Reflexivo Para esos momentos En los que también Conviene ponerlo todo En su sitio Y hacer ese pequeñito Reset Para volver a empezar Y también tener Esas energías maravillosas Para escuchar Primero Lunes Inspiradores Y luego Empezar esta semana Maravillosa Hoy hemos tenido ocasión De inspirarnos Con Elena Betesca Que le deseamos Todo lo bueno Toda la suerte Cuídate mucho Elena Y gracias Gracias a vosotros Ha sido un auténtico placer Y David ¿Qué les decimos A las inspiradas e inspirados? Primero de todo Pues darle gracias a Elena Que ha sido un placer Como siempre Escucharte Y a nuestros Inspiradores e inspiradoras Pues que salgan a la calle Que se alimenten bien Que valoren Esa comida Y que sobre todo Disfruten E inspiren a alguien Que esté cerca suyo Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta de iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores